El llamado de los vecinos alertó al cuerpo de bomberos voluntarios en quienes llegaron hasta la calle 73 número 3224 del barrio La Floresta, donde opera una empresa manipuladora de sustancias químicas y en la que se produjo una conflagración que, por fortuna, fue controlada por los organismos de socorro. Tienen almacenados unos productos que son líquidos inflamables y venenosos y corrosivos, que son altamente inflamables y que estos vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. También los vapores pueden formar mezclas explosivas que pueden llegar a una fuente de donde hay un punto caliente y regresar en llamas. El hecho que, según las autoridades, representa peligro a la comunidad, permitió la evacuación de vecinos de esta zona de la Comuna 3, estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro y directivos del plantel educativo, quienes también relataron cómo vivieron esos momentos de tensión. La verdad es que nosotros nos dimos cuenta de la cantidad de humo que estaba saliendo de una de las casas. Llegaron los bomberos, se acercaron porque el humo se proliferó bastante y nos dijeron que tenemos que sacar a los muchachos. Mientras ellos miraban a ver cuál era la fuente de ese humo, comenzamos a sacar a los muchachos. No, no hubo afectación porque la llegada de los bomberos fue muy a tiempo y no sabemos inclusive qué sustancia fue la que provocó el incendio o el humo que se originó en esa casa. La zona fue acordonada y más de 20 miembros de bomberos con dos maquinarias fueron necesarias para mitigar el impacto de la emergencia y la propagación del químico en la zona y el ambiente. Se ha evacuado el colegio Miguel Antonio Caro en su totalidad, no sé, la carga poblacional de estudiantes y los alrededores de la calle 73, entre la carrera 33 y 32 del barrio La Floresta. La bodega correspondería, según las autoridades, a la empresa Plastimar que opera en una residencia del sector.